Nosotros somos LGBTYZ, Radio Esotérica Musical, Jessica en Vivo, La Viva de la Radio. Un show para reflexionar, reír o tal vez hasta para llorar. ¡Buenos días! ¡Comenzamos! ¡Helar! ¡Buenos días, señoras! ¡Señoritas también! ¡Anden! ¡Las señoritas por cicatrización! ¡Helar! ¡Saludos, Díaz, Julia! María Elías, Josefina de la Cruz. ¿Cómo están, señoras? Yo con mi pelito de copo de nieve, mamá coco. ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Saludos a Mercedes Salazar, Sarai Arzeta, Eugenia Laverne. ¡Y ahí! ¡Digo ahí, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos a Lili y Soli! ¡Ya solicito el chico también! ¡Saludos a Leticia González, Patricia Sosa, Gabriela! ¡Eso, mamona! ¡Helar! ¡Suskid Alvarado! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos al Víctor! ¡Ay, Dios! ¡Luna de mayo! ¡Ay, nos vamos! ¡Ay, señor! ¿Quién fuera poste para que me tuvieras abrazada? ¡Ah! ¡Ya! ¡Arriba la putería! Oye, en serio, muy de mañana, Jan, con toda la característica putesca. No. Oiga, oiga. Sí, la frivolidad no me está permitida. Está bueno, pues. ¿Cuál frivol? Yo no dije, Siri. ¡Ira esta! ¡Hasta la pinche Siri se alborotó! Yo, que viva la putería y la otra... ¡Ay! Esas cosas no me están... La frivolidad no me está permitida. ¡Cálmate, pinche malpisada! ¡Ahí está otra mal... ¡Fíjate! ¡Hasta la Siri me salió tóxica la mamona! ¡Ándenos! ¡Qué horror! La frivolidad no me está permitida. ¡Ahora qué frivolidad! ¿A poco la putería es fivolidad, tú? ¡Ándenos! ¡Se la mamó esta! Luego, luego se ve que está como algunas del chat... ¡Malpisadas! ¿Quién será el marido de la Siri, tú? ¡Gujo, Fivero! ¡Qué pedo! ¡Ándenos! ¡Qué feo caso! Ven, por eso la tecnología no es buena... Porque tú estás hablando algo... ¿Y qué tal si te conecta con quien no quieres? ¡Qué pedo! ¡Ahora sí! Les digo... ¿Y eso qué es lunes, güey? ¡Imagínate! ¡Imagínate! Lunes 25 de abril... Así en pocha... Lunes 25 de abril... Para los que no hablan francés... ¡Mira mis pelos! ¡Ay, no importa! ¡Una que es de la Argentina! ¡Mira! ¡Nos vale pija! ¿Viste? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡¿Quién te peinó?! ¡Risitos de oro, mamá! ¡Qué pedo con la envidiosa de la sida! Y yo viendo el chacal... Que se lo llevaron ahorita... Ya le la ven... Y la otra... La frivolidad... ¡No me está permingaza! ¿Ven lo que les digo? Y yo fíjate que... A veces me pongo... Así no... Como en estos momentos... Con este rollo... No, mi amor... No es tinte... Es tóner... Es el... Ese morado... Que te lo echas así... Y hace que el pinche pelo... Se te vea más canoso... Que el de mamá coco... Pero a mí me gusta, güey... Ok... ¿En qué estaba? Contestaba tu pregunta, cariño... Puedes sentarte... Eh... Esta... Es que si fuera tinte... Se viera desde la raíz parejito... ¡Ay, Sofía! ¡Ay! ¡Ay, mis primas! ¡Atenos! ¡Elimina la fe! Como digo... ¡Ilumínala! Entonces... Dice la guardia... Es que... ¿Cómo le hago para amanecer... Con esta actitud? Que parece que me acaban... De dar para mis chicles... Cariño... No parece... Me dieron... ¡Mira! ¡Ah, sí! Todavía hay estragos... Del colágeno... ¡Ah, sí! ¡Qué barbaridad, señoras! ¡Oh, planche, cabrecito! La gordiza... ¿La gordiza no la han pisado o qué? ¿No te han pisado el sapito, mi amor? ¡El croac! ¡Veate! Y eso que están casadas... Esa es la parte que yo no he entendido... ¿Para qué quieren al chancho en la casa... Si les da el chorizo cuando les da la gana? ¡Ándelo! Dijo la gringa... ¡Hell no! ¡Ah, sí! Además... Yo pienso... Yo... Afirmo... Que... ¿De qué le sirve a uno tener un vato así? Ahí está, nada más como la pinche almohada... Haciendo bulto... Estorbando el culero... ¡Pero! ¡Chúpala, bebé! ¡Ah, sí, no! ¡Neno! ¡Qué va, vosos! ¡Ay! ¡Qué mal me cae cuando un vato... Mira... ¡Chúpala! ¡Pendejo! Ahora... Regresando... Con lo de la gordita... No, mi amor... No me cogieron en la mañana... Te mentiría si te dijera... De ayer... Ahora... No me han cogido... ¿No? Pero... Amanecí chicles bomba... O sea... Es que yo amanezco así, mi amor... Yo... Yo llego... Agarro la secadora... Me alboroto el pelo... Mira... ¿Ves? Me vale marijca... Y luego le hago así, mira... Y me peino... Digo... Ay... Para la foto, mira... Ahí está... ¿Viste? O sea... Hay gente que le preocupa... ¿Cómo me voy a despertar? A mí lo que me preocupa... Es no despertar, güey... ¿Me entiendes? Y yo despierto cada día... Y pues ya... Desde que despierto... ¿Qué me causa alegría en la mañana? Al lado de la cama... Tengo espejos... Digo... Por aquello de si te importa... ¿Verdad? Y volteo y digo... Y me empiezo a reír... Me da risa con el puto que veo en la cama... Y ya empecé mi río... Sonriendo... Contente... Y feliz... Como les he dicho... Yo no le quiero agradar a nadie... Yo me agrado yo... Y desde que me veo... Digo... Así... Era todo el puercazo... Que tienes ahí... Depositado en la cama... Hasta le hago como los coches... Así me vuelvo a retorcer... ¿Viste? Porque ser gorda no es ser fea... Es cuestión de actitud... Cuestión de enfoques... ¿Viste? Hay a quien... Dicen... Te veo y... Te me haces gorda... Y la Jessica se me hace... Se me hace gorda... ¿A poco? El día que se te haga dura... Güey... Así... Pero en fin... En fin... O sea... La actitud la tiene uno... Uno sabe... Y pues ya... Güey... Hay gente que pues... Despierta con el tamafag... ¿Verdad? Ande no... Pero... Siempre se los he dicho... Mira... Ayer... Llegaría yo a mi casa... Como a las once... Y cacho... Sin cacho... Nomás el mío... Después de ver a este muchacho... Al Ian... Gabriel... Algo así ahí... Porque todos se llaman Gabriel... Ah... Por Juanga... Así no... Y ese... Después de ayer estar ahí... Con la nene y el vaquero... En las Islas Marías... ¡Viva y pico, compa! Gracias, señores... Ay... Qué rico café... Me estaba chingando yo... Fíjate... Yo hasta en las marisquerías... Ando pidiendo café... No... Mames... En serio... Y me dice... El desgraciado del vaquero... Cómo eres ridícula... Pide una cerveza... Pide una pinche michelada... Le digo... A ver... Pide una ñonga, culero... Digo... Tú quieres que pida... Lo que a ti te gusta... A ver... Chúpese una ñonga, cabrón... ¡Ah! Esa maldita costumbre... De quererle meter a uno... Lo que no le gusta a tú... Y viene... Viene el abuelito de Heidi... Mi compañero... ¡Ah! Sí, no... Sí... Le voy a traer café... Pero del que... Ande pues... No le hace... Le dije... Nomás que no sea leche de su palo... Y sí... El señor me tra... Juan creo que se llama... No quiero echar mente... ¿Para qué digo que el güero... El güero está en su pinche casa... Rascándose los huevos... No... Este... Don Berijas ahí... Don Berijas... Saludos a las pinches meseras... De las Islas Marías... Así... Las de allá de Missouri... Misudí... ¡Pura vieja trabajadora! Y te digo... Llegué que sería a las once y a cacho... Luego te metes a bañar... En lo que te pones talco... Te acomodas el pañal... Ya te dan las doce y cacho... Y luego nomás se oyen... Y a dormir... ¿Viste? Entonces... Ya para las cinco... Cuatro y media de la mañana... Ahora culera... Para arriba... Así... Porque si no amanezco... Con cara de cereal inflado... Güey... Hacía así... Y luego... Estaba viendo en el... En el Hamazon... Porque de ahí agarré este vestido... Cuando ponen... Sell for black ladies... Dije... That's my shit... Sí, güey... Mira... Yo compro ropa de las... Choco Crispis... Porque son igual de toscas que yo... Unas... Unos chicharrón... Así... Pero de ellas naturales... Güey... No bolsas con agua... Este... Y los colores así... Medio putescos... Mira... Pues de ahí... ¿Qué te parece? ¿Eh? Ocho dólares... ¡Ah! Entonces... Adiós... Chiquito... ¡Rar! Así no... ¡Ja, ja, ja! ¡Hazte no! Estoy como el tigre Toño... Pero en Tigresa del Oriente... ¡Rar! Más que Tigresa del Oriente... La Tigresa de la Central... Tigresa... Ni madres, güey... Yo no soy cúgar... I'm a fucking punter... I'm a fucking punter... Por eso despierto con mi negro... Lechuda... Negro con leche... ¿Eh? Porque un café... Negro sin leche... No es café... Salud, Doña Juana... Así... Y ayer... Miraba yo... Porque yo... O sea... Uno... Uno observa... Uno... Una lisa... Estaba viendo al Jan ahí... Que según la hacía de Joto... Digo... Te sale muy bien, güey... Así... Digo... Se parece un chingo a Juan Gabriel... Dice el vaquero... De verdad... Digo... Sí... Digo... En los Joto... Entonces... ¿Ves a los que hacen así? Es que la mayoría de los que hacen juangas... Tienen un pegue con los vatos, güey... Yo digo que mucho cabrón se quedó con ganas de meterle el chorizo al Juan Gabriel... ¡Un chingo de vatos! Porque mira... Es el tabún... ¡Ah! El... 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 El este... El otro... Pero nomás traen el pito parado, güey... Y hazlo que caiga... Y se... ¡Ande! Y la ventaja del Juanga... Que las mujeres lo adoran... Y los vatos se lo adoran más... A mí me tocó estar en dos conciertos de él... Y se... Los vatos le gritan... Desde la silla... Al verdadero... Este... Le gritaban desde las sillas... ¡Papacito! Yo... ¡Ay! ¡Perra! Y el vato con su mujer al lado... ¿Viste? Entonces tú... ¡Qué pedo! ¡Qué show! ¡Sí, Rosa! Con un pinche café y un puto cigarro... ¡Ah! Oye... Hablando de café y cigarro... ¿Alguien me puede informar... Decir... Notificar... Hacerme saber... Si el güey del Nino Canón... ¡Jumaba! ¡Ah! Sí... Oye... Lo estaba viendo... Hace unos días... Me salió un... Un show de él ahí... Del... Del Facebook... Este... Y el vato con... Oxígeno... Y hablaba... Y... ¡Ah! Así... Dije... ¡Qué pedo! ¿Viste? Yo... Pues... Y el Nino Canón... ¡Aguántame el corte! ¿Te acuerdas? ¡Aguántamela! Y ahora... ¡Flaco! Pero... ¡Fla... Mira! ¡Flaco como la verija! Si la verija está flaca... Ese está... ¡Flaki! ¿Quién es Nino Canón? ¡Gugulelo culeras! Es de mi época... Ese no es Millenium... Y... Y lo estaba viendo... Bien jodido, güey... ¿Qué digo jodido? Para la verija... Ya para traer oxígeno... Así a veces digo... Cuando yo esté así... Medio ruca... O ruca entera... Ya parece que las... ¿Viste? Por eso te decíamos que no fumes... Ande... Yo les decía que no culiaran... Y mira... Los hijos que les salieron cabrona... ¿Cada quien con su cáncer? ¡Oh, no! Entonces... Por eso... Otro que vi... Bien jodido... Bien de macaraje... Fíjate... Antes... Pues yo ya ves... No sé... Ahora los flacos... Me caen gordos... Estoy pendeja... ¿Verdad? Quiero musculosos... Musculosos... No musculocas... Ah... ¿Cómo me salen musculocas en el grime? Le digo... No princesa... Le digo... No... Yo no como con tortilla de paquete... Yo no como con tortilla de paquete... Ande... No... Este... Estaba viendo al periodista este... Ay... El loré de mola... Que ha molado hasta el de mola... Jodido a las drogas... ¿O qué? Muy jodido el vato... Demacarado... Mira... Se ve mejor el Doriga... Y es más joven... Lulucita... Lo que deberías de hacerte... Es un pinche café... Me va a estar preguntando... Pendejadas... Oye Larón... Yo te ayudo con tu tanque de oxígeno... Cállate babosa... Para cuando yo traiga el oxígeno... Tú ya vas a estar en silla de ruedas culeras... Exactamente... El programa de Nino Canún... Era... ¿Y usted qué opina? Era donde la gente era bien metiche... Como aquí en los chat... Así... Pero al menos... Canún... Les puso usted... ¿Qué opina? Aquí sin preguntarle... ¡No hombre no! Estaba viendo al de mola... Que... Que... Molado está... Eficema pulmonar... ¡A huevo! ¿Viste? ¡No hay pedo güey! Mira... Soy sobreviviente al COVID... Hasta ahorita... ¿Quién sabe mañana verdad? Hola California machi... ¿Qué haces? Despierta a las 5.42 de la mañana... Criatura de Dios... Dice Zeperina... Dice Zeperina... Buenos días... Te mando un abrazo... Mándame estrella... ¡Ja! ¡Sí! Pero lo estaba... Y había un tiempo... En que yo miraba al de mola... Y decía... Chiquito... ¿Cómo tendrás los chicles... Papi perro? Eh eh... Y hay hora que lo vi... ¡Ay culero! ¿Qué te pasó? Yo creo que los craqueros... Que andan aquí caminando... Se ven mejor... La neta... Lo vi muy... Muy jodido... Y la que para que yo te diga muy... Es poco... ¿Qué quieres? ¿Qué pedo con esta gente? ¡Ah! ¡Andeno! No te digo... La gente no... ¿Cómo joden? No, es que es a mi personal... ¿Cuál es tu número? ¡Cero, cero, cero! ¡Hasta que se te salga un pedo! Y sí, güey... Bien jodido ese vato... ¡Hora! ¿Qué quieres? ¡Andeno! Alguien despertó... Con el chorizo duro... ¡Ja, ja, ja! Dijo la llorona... ¡Ay, mis niños! ¿Viste, querida? Oye, ¿qué pedo? Bueno, pues es que están morros... No hay chavo que no despierte con la pirula de... ¡Andeno! No les ha pasado cuando van al cuarto de su hijo... Y abren si querés... ¡Ah, cabrón! Y carpa de circo... ¿Qué pedo? ¡Andeno! O de repente, güey... Entras al cuarto sin avisar... Y el otro... ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Mamá! ¡Andeno! ¡Qué horror! Y todavía tú así, ¿no? ¡Oiga! ¡Qué puerco! ¿Qué haces, cochino? ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjense de cosas! ¿Qué va a hacer? ¡Está haciendo feliz a su lombriz! ¡Arriba los pajeros! ¡Pinches viejas! ¡Sí, no! ¡Andeno! ¡Oye! ¿Qué tanto hace Junior en el baño? ¡Está practicando! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! dice verdad, según, según se supone que das noticias o que hablas de astrología, pregunta seria, se supone que shut the fuck up y watch the show, porque en ningún momento dice ahí, news y astrología viste querida pinche Claudita, ande no la Claudia que culpa tengo, mira amor, a mi no me cocharon en dos días, y mírame, mira zas, culera fresca, viste la otra, noticias, es que hoy o que pedo, el noticiero, que putas no mi amor, esos pinches show están en la tele por eso la gente ya no ve tele ¿por qué crees que estás aquí? ande no viste querida, viste la gente está esperando oír desde que se levanta malas putas noticias viste vete a la pinche cnn digo, si tienes cable, ¿verdad? saludos a Nora Cepeda y en Argentina, mi amor y a los de tu, ¿cómo es? tvn así todo noticias ah, si yo cuando quiero ver noticias de Argentina me meto a tvn, ahí está, por madre les digo, esta señal, ande no ahí está chiquito así, ahí está espérate despacito porque me la arrancas, dale viste, es que le da muy recio, mi amor está cabrón así miren el barbón que entró yo diría, en navidad le voy a prestar de mi tinta para que se haga como Santa Claus ¿qué pasó chiquito? venía venía una barridita barridita, ¿dónde? así qué horror barrida ahorita, mijo está en mi trapeo ¿vienes a barrer o qué? ya qué ande, no papi, eso no hay ahorita, cariño no no ya no hay, ¿sabando? ¿eh? ya no hay, ¿sabando? no sé, ¿qué te digo delante de 3,800 personas que están ahí? a la verija oye, pues que te levantaste negativo, ¿qué pedo? a ver, deja de preguntar, ¿te echaron lonche? sí no, de adevera, no sean mamón sí ¿tu pareja o tu esposa? no, mi tía ay, mi tía, güey pero pues tiene que pagar para que le eche lonche no, cariño, ahorita eso de las limpias hasta lo que no pase lo del COVID no me dejan esos vatos jotos de ahí de la ciudad, que no, y que igual ¿viste? ¿no ves cómo me tienen un pinche vidrio? ay, que estoy en mostrador de carnicería digo, mira la, mira la vaca ahí está pero pues ahí será que, no sé yo creo que ya para finales de este se acaba esa madre no, ¿tú qué crees? pues, se acaba y regresa a la chingadera, ¿sabes tú? ¿cuál chingadera? en serio, deberían de verle la barba al cabrón digo, el hijo de la chingada trae una vieja ahí escondida ¿qué edad tienes, mi amor? 28 28 años y ya la tienes así de grande la tenemos grande vamos cabrón, yo digo la barba, mi vida no, ve, todos los vatos, ¿viste? no, pues, ahorita no, cariño mío no, gracias cuídate chiquitón guíralo y nalgón que va adiós, chiludo ándenos ahí está, mi hijo ándenos ven ¿cuál la enseña a los babosas? eso nomás lo miro yo ¿viste, querida? ahí está ahí está a la Claudia y a la delgado también doy putería no noticias y horóscopos mira, güey pinche barbón, dije yo tú en Rasputín en yo en Reputín 28 añitos ándenos ya me imaginaba su barba raspándome el cuello ándenos Elizabeth tiene 28 años a mí 25 18 a 25 hace 3 años que se le caducó la lata mira para la foto arriba la putería les digo uno está aquí bien tranquilo en su chante mira, güey cuando uno no anda llorando chorizo donde quiera te aparece ándenos qué cosas no, yo viéndole la barba y él viéndome las bubis ándenos por eso por eso me gusta seguir siendo como soy viste para si el día de mañana me ves en una situación como esta no digas ahí la viste ya sabes la Jessy no, me es bien puta así en serio no es mentira no son rumores son verdades viste por eso cuando ustedes dicen cómo le haces así es güey quien tiene buena actitud trae las cosas buenas las cosas buenas de la vida vienen con lo positivo no con lo negativo no como mi prima esta que llegó allá ay que no se supone no, no se supone yo traigo alegría putería este otras cosas traigo el boom morning a tu cama así soy el único vato que se mete a tu cama viste adeno ajá ay dice aquella tienes la personalidad y hablas como mi tía amada ande saludos a la tía amada por eso les digo que es muy importante la mañana viste quien quiere despertar sabiendo que el pinche polo norte se está descongelando a quien chingados le hace buena mañana que los glaciares que el calentamiento global que las muertas en Monterrey que o sea eso que de eso ya hay un chingo de gente hablando hablemos de otras cosas viste de que chingados nos sirve la temperatura wey o pa donde sopla el viento por ni que anduviéramos en barco o sea la positividad ante todo el despertar con un buenos días ja 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 je 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 wey cuantas veces no les digo en las mañanas cual es tu motivación para el día mira métete a la pinche recámara de tus hijos venlos venlos ahí dormiditos respirando que más le puedes pedir a la puta vida no despiertas con un ah cabrón y volteas y lo que ves en la cama es un enfermo un hijo esperando un trasplante un hijo moribundo un hijo en una terapia triste viste querida así como los ves pendejos mañosos traviesos gritones pero sanos wey y son tus hijos si eso no te motiva decir buenos días no sé entonces que chingados te motiva wey hay señoras que les amanece y les oscurece en un hospital hay mujeres que luto de dos días o a un día de enterrar un hijo a ver chingate ese trompo en uña no puedes darle mejor gracias a Dios que eso lo mismo pasa porque lo mismo pasa cuando te estás quejando que tu hermana que la déjate de mamadas sabes cuantas están solas en el mundo y ni hermanos tienen querida la actitud con la que uno despierta es como uno programa el día viste ay cabrón pinche perico estaba muy fuerte señoras ya si no hay que comer en la pinche refrigerador ya veremos ya como dice la palabra no Dios proveerá mira te voy a dar un ejemplo pinche ejemplo pero déjame pongo en personaje me asegco ahí te voy pues uno pues sufre con los hijos pues que si estoy sentida porque no vino mi hijo el cumpleaños pues uno cría los hijos y pues uno que pues uno que hace eh nada dice la biblia dice dice ahí en la biblia que eh tú haz por tus hijos lo que tus hijos no harán por ti eh por eso cuando la gente me critica cuando la gente me echa pedos yo yo les mando bendiciones yo ya les dije que mi hija fue perdonada como Magdalena a poco así fíjate Dios perdona las putas porque pues ella ya está salva verdad ella ya está este pues el señor obró en ella después de darle todo el culo a Ana Geina así ya 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 está perdonada tú que me ves Juango así esa 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 es la moral que nos gusta esa es la realidad que nos gusta a ver la has visto cocinar yo no yo no yo no ves ahí por si quieres ir a ver mi show de Paquita la del barrio el 19 ande soy buena para imitar wey y ahora y ahora toda tu cara me suena ale la vida para mí es un puto chiste la vida para mí es una comedia o trágico media todos pasamos por momentos difíciles todos pasamos por momentos graves viste o sea es eso esa esa doble moral donde el ser humano primero la caga y hace que era el mejor del mundo no wey cinco padres nuestros y diez sabres marías para un asesino no reviven el muerto lo dijo Arjona no mames ven se basan en una religión para excusar la putería la puta vida que llevaron nah yo no me arrepiento de nada y si Dios quiere castigarme que me castigue Dios los seres humanos para mí son como los apóstoles en la mesa wey un traidor siempre hay uno que no a esa noche yo ni la veo desde ayer entonces esa es la realidad yo me burlo de la vida antes que la vida se burle de mí viste y eso es lo que deben de hacer ustedes hoy en día están muy sensibles por todo todos se creen que pastores ustedes creen que el amor de Dios es ese no wey el amor de Dios está en el barrio acá en el barrio Jesús si te acuerdas vamos a hablar de religión Jesús no predicaba en los malls en las casas iba con los pobres con la gente humilde en el barrio vergas en el barrio y el barrio lo respaldaba no viste pero fueron los ricos los envidiosos los pudientes los que le jodieron la vida al hijo de Dios entonces basado en esa creencia basado en esto que te digo piensa tú qué es lo correcto o lo incorrecto nada más mira no más ande dice Gloria que le gustó mucho su gorra ande dice Mark Cage ¿por qué soy así? ahí hay un video que subí mi amor y te lo contesta soy como quiero ser no como tú quieres que yo sea ya lo dije yo nací para mí yo no nací para darle gusto a nadie al único que le doy mi gusto es a mi culito ahora te voy a dar el mejor ejemplo de dignidad ya de aquí tú sacas lo que quieras nomás para que veas lo que hay entre dignidad y doble moral y doble moral estás listo para lo que te voy a decir ¿por qué no se deja el apellido Saavedra? ya estás legalmente divorciada pero te quedas con el Rivera porque te guste o no es de la única manera que vas a tragar dime si no piensa una persona que se separa de un hombre como dice esta señora que le engañó que le hizo todo lo que le hizo lo último que quiere es su pinche apellido pero es más la conveniencia del apellido que de la dignidad viste el apellido se le quedó a los hijos uno acá en el barrio la gente no quiere ni saber del puto apellido de su ex lo primero que te dice la corte ¿quieres? ni mergas quítame ese pinche apellido ¿por qué se sigue representando con el apellido de su ex? ¿por qué sigue teniendo el sofete ahí al lado? ella cree que se burla de él no güey él se burla de ella ¿viste? pero dice la Biblia que hay que perdonar mis huevos hay una diferencia entre el perdón y la dignidad y la avaricia ¿viste? ahí está te garantizo te garantizo que el 90% de las divorciadas no se dejan el apellido hay unas que ni el puto dinero ¿por qué? porque tienen vergüenza tienen dignidad ese es el ejemplo y así quieres el respeto de tus hijos aprendan a observar putas júntense conmigo yo si les enseño lo que ustedes no ven ¿eh? ¿para qué quieres pinches noticias? si aquí en corto vean no vamos muy lejos en cortina ¿cómo ven cisternas? no vamos muy lejos Ves como es mi familia Hijas de la chingada Me callo Me callo Para que ahí ustedes sigan Con su bonita opinión Para que suelten Esa frustración que traen Denle un culebra Acá escucho su buena vibra Que lo único que les vibra Es el cascabel Es una doble moral En la que estamos Es una ¿Cómo te diré? Una pudrición De supuesta dignidad ¿Quieres hacer otro ejemplo? Y esta va para las del TikTok Así, ¿no? Ay, no sé cuántos TikTok van a ser Pero, mira Me vale mergas Mira, guáchate esta Todos Todos Estaban con el tema De la niña esta De Bani, ¿no? A todo mundo Se le olvidó A todo el mundo Escucha Pon atención Para que veas Que somos Borreguitos Borregos de masas Y hacen cortinitas De humo Y te vas con esa cortina Guáchate Cuando yo te diga esto Va a decir No mames Para la que pregunto De noticias Por eso no me gusta Meterme en pedos Porque mi show Es otro rollo Por esto no me gusta La doble moral Cuando fueron al hotel O a los lugares Que andaban buscando A la muchacha Ya se les olvidó De los cinco o seis cuerpos Que encontraron Antes del de ella ¿Quién habló De esos cuerpos? ¿Quién Empezó una carpeta De investigación? Pero como esos seis O cinco cuerpos No son virales A la gente Le vale ñonga ¿Viste? Ahí es donde Te doy el ejemplo Porque cuando me dijeron Aquí están los datos De los papás De la niña Para que te comuniques Yo No Y contesté Que manden texto Ahí está La pinche doble moral Encontraron cinco o seis Antes que ella Y se las pasaron Por el culo ¿O no? Vean las noticias A mí no me crean ¿Qué pagó? Y de esas nadie Se acordó Por esas nadie Marchó Por esas nadie Gritó ¿Cómo ves? Si vamos a hablar De responsabilidad ¿Qué pasó pues? Y acusan Al gobernador Y acusan Que al dueño Del hotel Déjense De mamadas ¿Creen que Con acusar Ya reviven A un muerto? ¿Quieres oír A la cruda Jessica? Este es el resultado Fíjate la diferencia De alguien Que se va A una fiesta Ancalachingada A un barrio Peligroso A diferencia De la que salía De la escuela Venía de trabajar O venía De la tienda Si andas En el pedo ¿A qué te expones? ¿Quién te mandó Una puta fiesta? A ver ¿Ves cómo? Hacemos víctimas A quien menos ¿Sabes cuántas Perdieron hijas Saliendo del trabajo ¿A cuántas Se llevaron De la escuela Cabrón? Pinches Muchachitas Locas Que los papás Sí Mija Cómo no Ándele Mija Con tal De que no se enoje A ver Ahí está El resultado ¿Víctima? No Es víctima De sus propias Acciones Nadie Le dijo Que fuera Dime tú ¿Qué hace Una jovencita De 18 años Ancatalaverija De su casa ¿Qué pasó? Nadie analizó Eso Nadie analiza A que iba La muchachita Al pedo O iba A la iglesia O iba A trabajar Entonces Dime tú ¿Cómo somos De doble Moral? Se los dije Con el señor Este Al que mataron Los policías ¿A cuánto Latino Que no tiene Ningún crimen Han matado Aquí Güey Yo no estoy Diciendo Si tienes Derecho O no Tienes Derecho A divertirte Ese es tu Pinche Pedo Por eso Tienes El derecho Pero también Tienes Sus riesgos En una ciudad Que está Violenta En una ciudad Donde se han Disparado Los asesinatos A niñas A jovencitas ¿A quién Puta se le Ocurre ir A una fiesta? Seamos Seamos Conscientes Pensemos Como adultos Cabrón Seamos Seamos Conscientes Te están Diciendo Que El estado Está Peligroso Que Ey ¿Qué andas Haciendo En zonas Peligrosas? Tengo Derecho A divertirme Vamos a ser Responsable Al resultado Entonces Así es Esto Y ahí está Está Quien piensa De una manera Está Quien piensa De la otra Así es Este rollo La juventud Pelea Sus derechos De libertad De sal Está bueno Pero cuando Sus excesos Traigan Ahora si Como dicen No Sus consecuencias No se quejen Así es Y esto Es Controversial Porque es Controversial Por doble moral Que no es justo Que maten Claro que no es justo Quien está hablando Que sea justo Quien está diciendo Que está chido Quien está diciendo Que padre Nadie Pero si no hubiera Ido a la fiesta Piénsenlo A veces Los papás No se equivocan Pero Todos fuimos jóvenes Todos Cagamos palo Entonces No culpen A las autoridades Seamos mejor Más sinceros Aquí hay más gente Que tiene culpa Porque la autoridad No educa Uno educa A sus hijos Con valores Y con principios Uno educa A sus hijos A no confiar En eso A las autoridades Sabiendo que está El pinche estado Para la mierda Es como es La policía De corrupta Te llega a pasar algo Mija No salgas Ay papá Pe Entonces Dile mija Son En una moneda Y en un billete Dos caras ¿Por qué pidió un Uber? ¿Por qué no le dijo A su papá Que fuera por ella? Porque si pudo llamarle A un extraño ¿Por qué no hablarle Al conocido? ¿Ves? Así es esto ¿Sabes quiénes somos responsables? Los que tomamos la decisión Nada más ¿Quién es el culpable? Uno Nadie más ¿Quién Contribuye A tu tragedia O en las demás personas? Así es Pero Juguemos A la tristeza Juguemos a la pena Juguemos al pobrecita Y así hacemos la cortina ¿No? Nosotros somos Quienes educamos A nuestros hijos No las autoridades Nosotros Cada quien Se labra Su destino Y mira que si lo sabré yo Que leo cartas Entonces Cada quien Cada quien Y es lo que te digo Mira Haces una bola de nieve Con dos Tres comentarios A mi no me importa Porque yo te hablo Con fundamento Y con la edad Que tengo Yo no tuve hijos Tienes Tota la puta razón Pero tengo Más de 35 años Arreglando Los pedos De los hijos De mis clientas O sea Ni los míos Los de otras Por dinero A huevo Porque cobro Entonces ¿Cómo no voy a saber Cómo se ¿Sabes tú Cuántas mamás Me llegaron a mí A decir Que ayudara a su hijo Que porque lo estaban Acusando injustamente Y yo no Pues que si tuvo La culpa Tú sabes Obvio mi amor Entiendan Entiéndanlo Piensen Analicen Nada más Te dicen Si ella lo llamó A mí Qué chingados Me importa Yo no sé La pregunta es ¿Qué estabas haciendo ahí? Eso es todo Nada más De ahí De ahí lo que sigue ¿Verdad? Pero ahí están Opinando Ahí estamos Opinando En una vida ajena ¿Ven por qué Yo no hablo De estas pendejadas? Porque yo Si me meto De lleno Y así es esto Entonces Por eso Mi amor Mira ¿Quién quiere Empezar el día Si mira Cómo se puso El chat? Te lo digo Por eso Yo no hago Estas mamadas Porque yo Si me meto ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Dónde quedó La fiesta? ¿Dónde quedó La algarabía? Todas salieron Ofendidas Todas Ay Habla así Porque es un Ay Dios Les pido un favor Actualicen Sus insultos Tengo 55 años Oyendo los mismos Actualicense Yo me actualicé Ustedes no Así no Háganse un update Entonces Cada quien Si yo Otra vez Si yo Estoy hablando Pendejadas Como dicen ustedes Encontraron Al hombre Del tatuaje Encontraron A la chica Con los pelos Manchados ¿Verdad? Falta el otro vato Y sabes Quien es el vato Que falta Al que iba a ver Ella en la fiesta Pero de eso No se ha dicho Nada ¿Verdad? Entonces Sigan ustedes Con su pedo Adiós Tejo Ya 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 Que no lo hable güey, no quiere decir que no esté bien informada Te voy a dar otro, nomás para que lo anotes En el caso de la soldado Guillén Todo el mundo habló De Guillén De Vanessa Y en el mismo fuerte Buscando restos de Vanessa Encontraron otros, ¿alguien habló de eso? No, ¿por qué? Porque te enfocas en una y con esto tapamos el sol Y los otros restos que encontraron Los otros desaparecidos en las bases A ver pues No nomás es sentarse a abrir el hocico a lo pendejo Hay que tener fundamento Y yo no hablo sin fundamentos Checa las noticias Informate Señoras Ya me voy Para siempre Cuídense mucho Sean felices Y lo más importante Dejen De acusar a los demás De las desgracias propias A ver Y con esta te voy a cerrar esto ya Ya dejen de estar chingando ¿Alguna vez te he dicho yo Que lo que me pasó a mí fue por culpa de mi marido? No, ¿verdad? Me pasó por culpa mía Por pendeja Por confiada Y yo fui la responsable Y yo pago mi pedo Ande puta Por confiada Vato no tenía nada que ver Yo Yo Y jamás He dicho Él es culpable De lo que me pasó La culpable fui yo Quien lo dejó entrar a mi vida Fui yo Quien empezó una relación Fui yo Ya no me hago la mártir Afronto el pedo Y a ver cómo salimos ¿Qué hubo? Nos vemos familia Así Ahí las dejo bien calientitas Cabronas Gracias raza Nos escuchamos mañana a la misma hora aquí Aquí en Radio Esotérica Musical